La calle que conecta a las parroquias rurales de Checa, Chiquintad y Ricaurte, luego de un análisis técnico, llevará el nombre de Avenida de los Migrantes en reconocimiento a su labor en beneficio de Cuenca y del país. Como un homenaje al trabajo y sacrificio de las personas que salen del país, la Comisión de Nomenclatura del Municipio de Cuenca aprobó la designación de la vía que conduce a Patamarca con el nombre de Avenida de los Migrantes. Hemos visto con mucho agrado, con mucha alegría de que de alguna manera se esté reconociendo ya la comunidad migrante aquí en la provincia, de manera especial en el Cantón Cuenca. Creo que es una iniciativa muy interesante, muy motivante, no solamente para los familiares de los migrantes que se encuentran aquí, sino también para la comunidad en el exterior. La asambleísta Peña destacó además que en el Pleno se discuten leyes en beneficio de los migrantes ecuatorianos y destacó. Nos encontramos construyendo un proyecto, el Código Orgánico de Movilidad Humana. Es un esfuerzo que está saliendo desde el Viceministerio de Movilidad Humana, en coordinación también con los compañeros asambleístas del exterior. Esperamos ya, ojalá para junio, tener ya listo un primer borrador que será socializado. Alianza Ecuatoriana Internacional Organización de Migrantes fue la artífice de esta designación, que se la hizo en consideración a que este sector conecta a tres parroquias rurales de Cuenca, consideradas las de más altos índices de migración. Que la ciudad está reconociendo y homenajeando básicamente a nuestra comunidad migrante del austro y en Cuenca obviamente a nivel del mundo. Además se ha buscado el apoyo de las autoridades para otros proyectos en la zona, como por ejemplo el Parque de los Migrantes, una biblioteca, una laguna artificial y sin duda mejoras en la vía que necesita de obras emergentes. Una avenida que sea de proyección de oportunidades y desarrollo, no solamente para la gente del sector, sino para la ciudad y el país. Negocios de regeneración urbana, por ejemplo, viviendas accesibles para los migrantes. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.